Gracias. ¡Qué alegre está, mira, mira! Este mar se dice cuando se despierta también. Ya que un diente como se vea. ¿Eh? Porro, 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 porro. ¡Allá va la chifurrianda! ¡Allá va la chifurrianda! ¡Hola, Jordi! ¿Y tal? ¡Muente esa cara, que te miren, que te vean! ¡Hola, gente! ¡Laura, una sorpresa para nosotros! ¡Allí, allí, allí, allí! ¡Elcano! ¡Jorge! ¡Vení a tocar el pito, porque me irrito! ¡Epa! ¡Uyá! ¡Tú, ahí, adentro! ¡Toma! ¡Esa cuchera no se deja ahí! ¡Tor! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no te cae, Ricardo! Me pongo, ¿eh? ¡Que no te cae, Jesús! ¡Que no te cae! ¡Que va a llorar! Ricardo, dale una pinta con este bacana, ¿eh? ¡Eh! ¡Pensé! 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 ¡Vamos! No, no, no. ¡Ventidado! 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 Mira, ese es el linterna... ¡Más que ese! ¡Toma así! ¡Más que ese! ¡Más! ¡Más! ¡Mucho más! ¡Más! ¡Mira! ¡Menhor provem! ¡Machoτό šoba! ¡Para que el note... ¡ Princess壽 остase! ¡Que vale la gloria! ¡Kebez distrito! ¡Si me gusta el nosotras! Sí me gusto uno miró el viso! ¡Venga les gusta el teervar! ¡ Gracias solche S knifra! ¡Para! ¡INA convirtiéndo! Gracias.